Bienvenidos al Rino Sagrado, soy Vinic Master Y mirad lo que tengo, mirad lo que me he comprado Porque por fin lo tengo, por fin tengo el amigo del Guardian The Drain o Zelda Breath of the Wild Y... Y pesa un poquito, no os niego que pesa un poquito Pero bueno, aquí está la caja, así es como se ve por... Por delante, con un... Con el artwork del Guardian Ahí en el fondo Y aquí se ve por un lado Aquí se ve por otro, la verdad es que mola muchísimo Es enorme, vamos, es enorme Tío, vamos, pedazo de bicho, vamos Y ahí como podéis ver Dice que se puede ponerle poses al Guardian Que vamos, que los brazos son articulables Y vamos, esto es lo que nos dan en el juego Nos da, mirad, flechas ancestrales, núcleos Enganajes, etc, etc, etc Bueno, aquí te dice lo típico de la compatibilidad de amigo Y en qué consola se puede utilizar Y bla, 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 bla Pero bueno, vamos a abrir esto Vamos a abrir esto con cuidadito Porque me gustaría conservar la parte de atrás La parte del artwork Mirando, tío Qué chulo, tengo muchas ganas de mover sus patitas Tengo muchísimas ganas No sabéis cuántas Así que voy a coger a mi colega Espada maestra Bueno, vamos a abrir esto A ver si con suerte no la lío Porque de verdad que me gustaría conservar La parte de aquí de detrás En fin, a ver cómo lo hago Eso sí, he tenido mucha suerte En encontrar La figura Porque pensaba que no la iba a volver a ver Nunca más en tienda, ¿sabéis? Que va, soy demasiado tope Como para sacar esto sin cargarmelo Aunque por aquí Quizás Por aquí detrás No sé qué he hecho, pero Quizás esto de aquí Mejor puedo hacer algo sacando esto de aquí Eh, mira, quizás Ajá O ajá, no O sí, ajá, sí Oh Bueno, quizás lo rompa, pero Me da mucha rabia romperlo Porque me gusta mucho la Bueno, más o menos Oh, cómo cuesta esto, macho Ahí va Wow, cómo mola la base, tío Wow Vale, fuerte Vamos a quedar más o menos intacto Eh Uh, no huele a plástico Uy, que se cae Venga, vamos a Vamos a Oh Es súper raro, tío Es súper raro Es raro de narices No sé cómo describir esto O sea, no es que fuese por un sistema de articulación típico de figuras Que tienen bolitas Y se giran En torno a esa bolita Es como Es como La cabeza no se puede girar El cuerpo no se puede girar Voy a sacar El amigo de aquí A ver cómo lo hago Eso es de nuevo A ver cómo lo hago Madre mía Esto es enorme, tío No sé, cómo saco Cómo saco el amigo Ah, vale, por aquí Jeje Tío, pero ¿Cómo? Ah, vale, ahora Madre mía Qué complicado está esto, tú Ahora sí puedo sacarlo Oh Ostras Pesa, ¿eh? Pesa lo suyo Ahora, aquí está El amigo del guardia Di hola Hola Guau 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 No sé cómo No sé cómo explicar Las piernas, tío Es como si fuese Vamos, tú le pones la postura que sea Y se queda en esa postura Que tú la has puesto Pero es súper raro No imaginaba que iba a ser así, tío Es muy, muy raro Guau Gracias. ¿Qué pedazo de bichejo, tú? ¿Qué pedazo de bichejo? Y os mata a todos. Os mata a todos. ¿En serio? ¡Hala! ¡Hala! ¡Ostras, tío! ¿Pone esto pegando ahora a la pared? ¿O lo pones en el techo, tío? ¡Ostras, déjalo pegado en el techo! Tipo... ¡Spider Guardian! ¡Spider Guardian! Te dispara desde el techo porque es un Speeder. ¡Hala! O sea, ¿te imaginas que los guardias se puedan mover así también, tío? A lo que miras que disparan y se pone la pierna por delante Sería muy, muy gracioso. Sería muy, muy gracioso. Pero, en serio, es muy raro. En serio, no sé cómo explicar la forma en la que se dobla esto. Sí, es que es eso. Es que parece que lo pones en la posición que tú quieras y se queda ya fijo así. Hasta que la cambies de nuevo. Vamos, que es como... Muy manipulable. Puedes poner en la posición que quieras. Vamos, que si quieres hacer un corte... Un corte de patas aquí... Eh, eh, te maté. Toma, toma, te maté. Pero, en serio, está muy guay. Y mola, mola los detalles, tío. Y la verdad es que pesó un poquito. Pesó un poquito. Yo es el más pesado de todos los amigos que tengo. No le estoy llamando gordo. Así que... No me matéis. Pero, en serio, mira qué guapo, tío. Cómo mola. Es que tiene muchísimas ganas de... Estaba esta figura, la del bookobling. Y, obviamente, he optado por la que más me gusta. Que ha sido esta. Además, tenía muchísimas ganas. Es un pelín más cara, pero bueno. Pero, y lo que mola. Y lo que mola. Eso sí que... Eso sí que es verdad. Y bueno, ya la dejando al guardián de un lado. Aquí mismo, por ejemplo. Quitando la caja de aquí detrás. Que le voy a poner por aquí. O mejor le voy a poner ese de aquí detrás. Vigilando, por si acaso. Y esto fuera también. Ala y... Tenemos también otra figura. Que os quiero enseñar. Que esta figura lleva mucho tiempo... Metida en un cajón. Esperando a ser abierta. Porque quería esperar a conseguir toda la colección. Del 30 aniversario. Pero, ¿qué pasa? Pues que no hay tanto dinero. Y la especulación es muy mala. Así que vamos ahora con el amigo de Link. Do Cain of Time. Que es mi favorito de la primera tanda que salió. Y tengo muchas ganas también. Tengo muchísimas ganas de sacarlo de la caja. Y bueno, aquí tienen sus funciones. Tanto en celda... Todas las pinceles HD. Hyrule Warriors. Y en Super Smash Bros. Tanto para Nintendo 3DS. Como para Nintendo Wii U. Mirad, es lo mismo. Ah, mira. Aquí no sale la Switch. En la de The Guardian sí sale la Switch. Y aquí tenemos a Link. Y también compatible con celda Breath of the Wild. Y sí, de hecho, sí. Cuando lo saque voy a utilizarlo para conseguir el traje de Cain of Time. Pero bueno, vamos a abrir esto. A ver si tengo la misma suerte y no lo estropeo tanto como el del Guardian. Porque la verdad es que el artwork aquí con este fondo dorado. Con la Tifuerza también. Con el 30 aniversario. Ahí queda muy, muy, muy bonito. Y me gustaría poder conservarlo también. Pero bueno. Depende también de cómo... De cómo haga esto. Que yo soy muy, 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 muy torpe. Todo hay que decirlo. Pero de momento parece que voy bien. Así que... De momento, visión cumplida. Quiero comentaros que ya mismo... Decibiré... Decibiré... Ops, mierda. Decibiré un objeto que hacer un embossing también. Y me hace mucha ilusión, en serio. Me vamos a sacar al colega. ¡Hala! Ya, pues no se ha quedado tan fea la caja. Le voy a poner a un lado. Para que no moleste. Y wow. Wow, wow, wow. Ahí va. Ahí va. Tenemos aquí al link, bueno, el papelito que también nos ha salido antes con el guardián. Que prácticamente es el mismo. Que nos dirá la seguridad y todos esos rollos de... De las figuras amigo. Y aquí tenemos al link de Ocarina of Time. ¿Cómo mola el escudo iliano, tío? ¿Cómo mola el escudo iliano? Y la espada maestra, tío. Es precioso. Es precioso. Mírale, mírale, mírale la cara, tío. El rostro, el gesto. Con la Ocarina es la mano, tío. Tocando. A saber qué canción. La canción de sal, la canción del tiempo, el viento que está ahí. O el viento, la postura quizás. Que parece que hay movimiento en la túnica. Las botas, por supuesto. Está muy, muy chulo. Es precioso. Es mi favorito. Es mi favorito, como he dicho antes. Bueno, la base. La base, si podéis ver. Tiene aquí esos triángulos alrededor del centro. En el cual está el símbolo de la familia real de Hyrule, quizás. No se aprecia bien porque están los pies encima tapándolo. Pero sí, parece que está la trifuerza. Sí, está la trifuerza. Está la trifuerza. Y bueno, aquí es la base por debajo y tal. Y yo creo que es la misma base que tiene este. Porque en el guardián también se ve, aunque apenas se nota, pero se ven también los triángulos en el borde. Vamos a ponernos aquí en comparación. Bueno, el guardián está de pie. Aún así. Si te pongo el guardián aquí en el suelo, pues ya veis. No tienen la misma estatura. Básicamente. Quizás Link es un pelín más alto. Pero vamos, el guardián se pone de pie. Supera en la altura. No, en serio. Mola, mola mucho, mola mucho. Es preciosa. Es preciosa, eh. Miradle la cara, tío. La cara es genial. O sea, es preciosa, tío. Esta figura es preciosa. Mirad la vaina de la espada maestra también. Parte detrás del escudo. El mango de la espada maestra. El mango de la empuñadura. Qué detalle, tío. Qué detalle. Mirad los agujeros de la ocarina también. Qué alucine, tío. Qué alucine. El culo de Link. Eso es importante. Miradlo. Ahí está. Y si alguien quiere, pues también el paquete. Pero ya está. Ya está. Y bueno, ya está, gente. Por fin tengo... Por fin tengo... Dos figuritas de Zelda. Aunque sean... Una del 30 aniversario y otra de Breath of the Wild. La verdad es que el guardián mola mucho. Qué mono eres. Qué mono eres. ¿Quieres ser mi nueva mascota? Sí. ¿Quieres ser mi nueva mascota? Sí. Sí. Quieres ser mi nueva mascota. Qué mono. A ver si... A ver si puedo hacer algo gracioso. Tipo... No sé. Tipo... Y lo aplasta. Y lo mata. Y todos son felices. El guardián quiere protagonismo. Y ahora va por nosotros. Y nos mata. Sería... Sería... Están mirando las penas del guardián. Es que está muy chulo, tío. Y no sé si lo he mencionado antes. Pero está como sobre una estructura de piedra. Que está así como destruida. Porque se ha puesto encima que está muy gordo. Se lo ha cargado. Y está muy guay. Está muy, muy guay. Mola mucho el guardián. Sí, señor. Sí, señor. Y aquí está Link. Aquí está Link. Tócanos algo, Link. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Y ahora llueve y se le entra agua en los engrinajes al guardián y explota. Sería muy gracioso. Oh, vaya. ¿Qué está pasando aquí? Oh, le está dando un abrazo. Qué mono. Qué mono. Le está dando un abrazo. Me están bailando. Tan, 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 tan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. No. Lo va a matar. Lo va a matar. No. Ahora un guardián solo de dos patas. Eh. Aguantará. ¡Guap! No, no aguanta. Pero bueno, gente. Esto ha sido todo. Ahí va. Ahí va. Y ahí va. ¡Opa! Mira qué bonito. Mira qué mono. Mira qué mono el guardián. Ahí que te pilla. Ahí que te pilla el guardián. En fin. Esto ha sido todo, gente. Espero que os haya gustado mucho este pequeño unboxing. Que la verdad es que las figuras están muy, muy chulas. Tiene muchísimas ganas de conseguir el guardián. Aunque fuese un pelín más cara que los amigos normales. Pero bueno, mejor comprarla por 20 euros que comprarla por 75, 80, 100 euros. Que la gente está muy loca. En serio, es horrible. Es puntamente horrible la cantidad de gente que está especulando con estas figuras amigo. Porque la verdad he visto incluso las de Breath of the Wild por 95 euros. O sea, un amigo venderlo por 95 euros. ¿Qué clase de locura es esa? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer en la especulación? En la especulación. No podemos hacer nada. En fin, en fin, en fin. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis darle un me gusta y compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Suscríbete al Reino Sagrado para ver más vídeos celderos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Gracias.